¡Muy buenas! Si acordáis, os dije que me tiene que venir un perfume de Paco Ravana, Olimpus. Claro, no es el verdadero, pero tiene que oler lo mismo. Es así. Y vamos a abrir y vamos a oler. A ver cómo huele. Vamos. Pues empezamos. Es así. Y aquí pone todo. Y aquí. A ver, tiene que oler lo mismo que Paco del Olimpus, porque me ha gustado mucho. Y solo esto de 50 miligramos me costó 20 euros. Pero lo que quiero es oler si huele lo mismo. A ver si puedo abrir, porque con una mano abrir y con teléfono es un poco complicado. A ver. Ven aquí, chiquillo. No tengo ni uñas. Porque estoy trabajando todo el día y no puedo yo tener las uñas. Y con uñas yo no puedo trabajar. Y a ver. A ver, a ver. Por fin. Estoy un poco constipada, me parece. Porque por las mañanas me siento un poco rara. Os recuerdo que la semana pasada, el sábado, compré un perro de raza Spitz alemán enano. Y ahora os pondré el vídeo. Es un bebé. Se duerme y luego 5... No, perdona. 3 de la mañana se despierta y no deja a nadie en dormir. Y se caga por esta parte. Que te pongo empapadores y todo. Pero lo que hace con empapadores es estrosa. Vale. Ahora a ver. Uy, como cuesta con una mano. Pues vamos, por fin. Le he abierto. A ver. Pues es así, chicas. Pone... ¿Cuánto? Y... 50 miligramos. Y... Sí. Así que pone... Perfum. Pero claro, aquí no pone Paco Rabana Olympus. Porque ellos lo ponen lo mismo perfume, pero no están siguiendo a la marca. Y vamos a ver cómo huele. Vamos a probar. Chicas, huele lo mismo. Huele bien. Me parece que 20 euros porque pone 50 miligramos. Está bien. A ver si pone... Fixa. No quiere fixación. Eh. Fixa. No quiere. Pero aquí es 50 miligramos. Huele bien, de verdad. Si os interesa, yo puedo... Mirar. Mira, la chica que me trajo. Ahora os enseño todo. Me ha gustado. Es este. Si os interesa, podréis... Lo voy a sellar en este número. Y... Es este. Cualquier perfume. Cualquier perfume, lo que queráis, tiene. Y huele lo mismo. He olido todo. Chanel, Olympus, Calvin Klein, todo. Huele perfecto, chicas. Os digo de verdad. Huele bien. Y por 20 euros, está perfecto. Os enseño a ver si pone de 50 miligramos. Para que lo sepáis que aquí es... Huele mismo. Pero vamos a ver cuánto dura. ¿Vale? En el otro vídeo os diré cuánto dura. Mira, acabo de poner... Tenía que poner en la ropa también. Y luego os diré cuánto dura. ¿Vale? Os quiero. Chao. Hola, Miki. Hola. Es que tu madre tiene miedo de que se haya dado un golpe en la cabeza. Cuando se ha caído de la cama. ¿Qué pasa, coño? Esta mañana. Pero no ha hecho nada. Se ha caído de la cama. Bueno, dice que se ha caído. Yo creo que me ha saltado. ¿Qué pasa? Mira. Te saluda. Te saluda a la Alina. Mira. Hola, Alina. Hola. Hola, 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 hola.